Música 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 Plastillo, plastillo, plastillo Castillo, 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 Castillo I don't wanna bore you with it Oh but I love you, I love you, I love you I don't wanna bore you with it Oh but I love you, I love you, I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!